Especial Buenavista, después de la denuncia por supuestos hechos de corrupción en la municipalidad de Río Ceballos, el Intendente Eduardo Valdasi y sus funcionarios brindaron una conferencia de prensa dando su versión sobre los hechos y las explicaciones acerca de las contrataciones con las empresas que realizaron las obras en la ciudad. Esto decía el Intendente, el Secretario de Finanzas y su abogado en la conferencia de prensa realizada en la ciudad de Río Ceballos. Esto surge a través de una entrevista que fue publicada y difundida por la emisora radio Turismo, en la cual hay una manifestación de una denuncia hacia mi persona, mis cuatro secretarios y la administración. Lo primero que debo decirle es que me acompaña. Me acompaña el asesor letrado, el doctor Omar Guarini. En lo penal. En lo penal. Están presentes secretario del Poder Ejecutivo, Pablo Melano, que por ahí está, secretario de Gobierno. Mauro Cátar, secretario de Economía. Pablo Emilio, secretaria de Obras y Desarrollo Urbano. Y Natalia Resetti, arquitecta, que también trabaja con Pablo. En cuanto al punto por el cual venimos a manifestarnos públicamente, lo primero que quiero decir es que en el día de Adler, conjuntamente con el asesoramiento del doctor Guarini, me presenté en Fiscalía, en los tribunales de la provincia de Córdoba, para comparecer. Eso significa que antes de que nos llegara cualquier notificación, y como les decía recién, a través de los medios que nos entrenamos por periodísticos, no presentamos porque en definitiva no tenemos nada que ocultar. Al contrario, tenemos toda la voluntad de presentar, a través, como corresponde del doctor, que después se va a referir a la cuestión legal, todas las pruebas necesarias para demostrar la injusticia o esta denuncia que entendemos que no tiene sentido. Pero también debo manifestarle, y esto dentro de la temática que vamos a utilizar en esta audiencia pública, es, yo me voy a referir primero a los hechos, el doctor Guarini va a ser la, va a responder o va a legal en cuanto a lo legal, y tanto Mauro en lo económico y Paula en lo técnico. Quizá más o menos como para que ustedes, después si hay alguna pregunta, lo orienten en ese sentido. Pero tiene que quedar bien claro dos cuestiones que estas para mí son fundamentales. Primero, esta, la, debo transmitirle a cada uno de los vecinos que no ha habido ninguna, ningún delito, ninguna cuestión que haga a lo que se está manifestando. Para lo cual venimos a dar la cara y venimos a traer las pruebas. Pero fundamentalmente porque está, no voy a permitir que ningún vecino de Río Ceballos pueda decir lo que quiera, manifestar lo que quiera, y sobre todo, acá está en juego la honorabilidad, no solamente mía, sino de mi familia, y también del equipo que me acompaña. Por lo cual, venimos públicamente a decir, no, no la verdad nuestra, sino la verdad con la documentación que corresponde. Por eso quiero decirle a la tranquilidad de los vecinos que acá no ha habido ninguna cuestión rara, ni que los dineros han sido, ha habido ninguna malversación. Y el segundo motivo que nos lleva a esta audiencia, a esta audiencia o a esta conferencia de prensa, es decirle que para nosotros lo primero son las obras de los vecinos, las obras que necesitan los vecinos. Y no vamos a tolerar que nadie pueda frenar esta cuestión, que nadie tome de rehén a los vecinos, en cuenta a estas obras, que se han gestionado como nunca otra gestión lo hizo. Y eso también tenemos las pruebas suficientes. Y también la transparencia. No creo que haya habido gestión, que haya tenido siete licitaciones, y 17 concursos de precios. Me parece que son hechos a destacar, y que me parece que no es para que hagamos esto una propaganda, si no es lo que corresponde. Así que ante estos hechos, nosotros venimos a manifestarnos públicamente, porque no tenemos, vuelvo a decir, nada que esconder. Quien me conoce en Río Ceballos, yo tengo 60 años. Tengo más años de dirigente que de política. Y no voy a dejar que nadie ensucie esa trayectoria y ese nombre. No solo por mí, sino por la memoria de mis padres. Y también, en este momento manifiesto públicamente, quienes me acompañan en el gobierno, también la honestidad y el trabajo responsable que ha realizado cada uno de ellos. Porque como siempre lo digo, y esto me lo enseñó, un gran maestro que una vez me dijo que la honestidad no es una virtud, es una condición. Por lo cual, esos son los valores, esos son los principios que rigen a esta gestión municipal. El intendente de Río Ceballos y sus funcionarios negaron que se haya producido algún hecho de corrupción y que haya ocurrido una doble facturación de las obras realizadas en la ciudad. La denuncia ahora tendrá que correr por los tribunales de la provincia de Córdoba y veremos cómo impacta en la ciudad en el momento en que se definen las candidaturas para elegir el próximo intendente de esta ciudad. Yo cuando me propuse ser intendente dije que no solamente venimos a que la política da el sentido a la política en esa definición que transforma la realidad. Y creo que vamos en ese camino se han hecho muchísimas cosas. No solamente del urbano, sino también del humano. Y cuando a veces vos te propones algunas cuestiones, no me gustaría solamente pasar por el municipio por dejar algunas cuestiones que sean obras, sino algunas políticas y alguna forma de hacer política. Y eso es hoy lo que presten. Que la extorsión no forme parte de un gobierno. Que cuando lleguemos, lleguemos por consenso, pero que sea un consenso que sea constructivo. Necesitamos mejor a la clase política. Hoy le preguntaste a un chico de los más chicos, hasta los 35 años, no quieren saber nada de política. Nada. Creo que también es un mea culpa y un algo que no tenemos que hacer como autocrítica, que no hemos sido capaces. Que si bien lo manifestamos que es el mejor sistema, el democrático, no hay otro. Hoy cada vez somos mejor. Y eso es también una respuesta a ese, el por qué no quiero estar. Quedar en cada uno de nosotros, manejar esa banda y llevar bien arriba, estos valores, estos principios. En donde necesitamos construir algo mejor. Necesitamos construir, volvíamos mejor. Y si cuando vos me preguntaste de los candidatos, de los candidatos que están dando vueltas, algunos han sido gobiernos y todavía no sabemos por qué se fueron. Y hay otro que fueron gobiernos y ustedes evalúen qué hicieron. Me parece que eso es lo que el mensaje que le tengo que dar a la gente. No somos todos iguales. Y que no hace falta que yo lo maneje, sino que sea con el parejo. Acá hay una comparación, próximamente la vamos a poner en discusión. ¿Qué hizo cuando fueron gobiernos y qué hicimos nosotros? Y no nos olvidemos que nosotros tuvimos dos años de pandemia. Dos años de pandemia. O sea, cuando a veces me preguntan a mí la evaluación, y nosotros tuvimos gobernar, pudimos gobernar dos años. Y si en dos años fuimos capaces de hacer esto, imagínense lo que podemos llegar a hacer. Y ojalá que el país, nuestro dirigente político a nivel provincia y nacional, encuentre el rumbo. Porque a pesar de todo, este país tiene un potencial para crecer. Y sobre todo, Córdoba. Córdoba, si hay algo que quiero destacar del gobierno de la provincia, todo el potencial que tenemos de las industrias. Es que Areti, cuando comienza la gestión, empezó con ocho parques industriales. Hoy tenemos 52 parques industriales. En esos 52 estamos nosotros. Nos falta poco para leer. Pero esa es la mejor demostración que en esta Argentina se puede. Hay gente que invierte y que tenemos toda la posibilidad de ser un país mejor. Depende de nosotros y depende de las mezquindades de la clase política. Especial Buenavista.